No me lo tomé, no mames ¿Cuál es, güey? Nuevamente, nuevamente estamos con Fortnite, nuevamente Esta partida me gustó demasiado, pero bueno, pues niños Primero que nada, antes de que vean el video, les quería dar las gracias Por tanto apoyo que me han dado en Twitter, Facebook, Instagram Y todas, todas mis redes sociales, créanme que ha sido Algo increíble, increíble, de manera Exorbitante para mí, en serio, muchas gracias, carnales En estos días van a haber bastantes, bastantes videos Espero que después de esta semana también haya bastantes, bastantes videos Solamente que lo que pasa es que voy a salir de viaje Un par de días, y este, voy a estar en la ciudad De Jalapa, entonces pues se podría decir Que voy a dejar un par de videos ahí listos para que ustedes Los vean así, bien bonis y de todo lo demás Obviamente también va a haber streams por Twitch Si es que no sabes cuál es mi Twitch, te va a estar apareciendo en la descripción En este momento, Carla, lo vas a ver, búscalo, búscalo Ahí va a estar en la descripción, ¿vale? Pero bueno, no los molesto Más y vamos a ver el video Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos Encontrar ¿Se te hace guapa alguna moderadora, Edeth? Sí, este, Hope, o sea La chilenita, muy guapa La verdad, me escuché muy guapa, ¿quién era muy guapa? Tu amor, o sea O sea, tu novia, ¿qué piensas tu novia? Que es muy guapa, muy guapa ¡Oh, my God! Güey, 200 de un headshot a la verga, güey No, no, va a ir Cámara y la vemos Dije que es la verga esa arma Pensé que era choro Sale directa Sí, güey, let's go ¿De qué colores hay esta arma? ¿Alguien sabe? He visto azul y este... Azul y verde ¿Pero de qué colores hay? ¿O no hay azul? Lo mejor es miopía ¿Qué colores hay? ¡Uy, güey! Sí le rozó la pinche nalga No mames Perro sucio de cagada ¿Dónde estás? Hasta acá estás Verde y azul creo que también violeta ¿Neta? Eso no sabía ¿Me das un beso? Tienes novio, pandi Por favor, te encargo O sea, tienes güey, pandi Estás marcada Estás orinada Si entiendes eso, ¿no? No, pensé que destrozaba escaleras de dos Pero no son tres Está bien La gente no sabe cómo me encanta tu canal Te he dicho me gustaría suscribirme Pero no hay dinero No te preocupes, Rodrigo Este... Hay una manera de suscribirte gratis Si lo quieres así, carnal Si no, no te preocupes Este... Me ayudas mucho con anuncios, carnal Muchísimo Gente, ¿alguien quiere ser novio de Janet? A mi niña ya le hace falta un novio No necesito nada ¿Qué pez? No, ya me estás preocupando, Janet Ya me estás preocupando 15 años y ni un güey te he conocido No manches, Janet O sea, nomás un pinche gato Ahí sí te mamaste O sea, ya era para que me presentaras A unos 4 o 5 De ese gato Tiene carita de ser eso Ah, mira, sí No entiendo cómo no le di Pero ahí está Uy, a la verga, buenísima Así me pegó Uy, pinche arma Me la amo, güey ¿Serías que puedes ganar dinero con PUBG? Sí, con las cajitas Pero pues no es de mi interés eso, la verdad ¿O no? ¿O me has mentido? Ah, qué pendejo soy Ah, ah, construía, construía, chica Ah Me falta, me hace falta escudos ahorita Si no tengo escudos no creo ganar esto Todos, chat, ya no vi, güey ¿Quién va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el mero, mero pedatero? El que le diga a mi Janet que la ama Y que nunca la dejará Que siempre estará con ella para toda la vida ¿Quién de ustedes será el valiente? Hijo de puta Corre, 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 corre Yo me lo tomé, no mames Verga ¿Cuál es, güey? ¿Dónde estás, perro? Cuídate I'll take it I'll take it, I'll take it, I'll take it Un vato allí Y nada más ¿Quién me vio? Holy cow Holy cow Holy cow Holy cow Debe haber alguien en la casa yo creo Corre, 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 corre Ok, let's go Estuviera un explosivo o algo así ¿Se lo marqué? Sí Dios mío Güey, esta madre sí está muy rota, güey Muy, muy rota Mal pedo, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no Güey, esa madre está Rotísima, güey Rotísima, güey Verga de santo Jesucristo Redentor inmaculado, cabrón Uh, mis niños Espero que les haya encantado el video del día de hoy Si es que fue así, no se te olvide de darle like, carnal Ojalá, ojalá podamos llegar a una meta muy chingona de likes ¿Qué les pasa si dejamos 5.000 likes? 5.000 likes, me encantaría que llegáramos a 5.000 likes Estaría, creo que no es demasiado pedir, pero bueno En fin, si es que les gustó mucho el video del día de hoy, te dejo de este lado el último video Que subí, te dejo de este lado un video completamente diferente Y de este lado te dejo un video similar al que acabas de ver Pero bueno, si es que quieres suscribirte, lo puedes hacer picando de este lado Pero en fin, carnales, de verdad, muchas gracias por tanto apoyo Yo los amo, los adoro un chinga madral Y pues bueno, mi nombre es Roberto Zayn y nos veremos en un próximo video Cámara y adiós, bye